Lo que es la escuela del barrio San Francisco, con un 80% de avance de obras, ya prácticamente terminadas los pabellones, el edificio de dos plantas, y también lo que es la obra del Colegio Nacional San Miguel, ya estamos en etapa prácticamente de terminación. Nos queda también el inicio de la obra del Colegio Nacional San Miguel, ya se ha adjudicado esa obra a la empresa que va a construir, como también la escuela que está avanzando ya la obra de la Escuela de San Blas Independencia, y también la obra a iniciarse, la obra de la Escuela Sabina González de Cuenca de Campichuelo, que una vez más se va a culminar totalmente todas las necesidades que requiere esa institución educativa, como también estamos realizando el proyecto del cambio total del techo del pabellón antiguo de la Escuela Santa Rosa de Arroyo y Ponla, también que necesita una reparación total. También estamos diligenciando ese tipo de documentos, como también estamos aguardando la resolución del Ministerio de Educación para la construcción del pabellón nuevo de la escuela que está en calidad de Uvijis Díaz, también vamos a construir un pabellón nuevo, y también ya se ha publicado el llamado a licitación de la obra de la Escuela San José de Colonia Paraná, como también le estamos aguardando la resolución del Ministerio del proyecto ejecutivo de un pabellón nuevo que va a llevar la construcción de cuatro aulas nuevas y sanitario sexado del Colegio Bernardino Caballero de Arroyo y Ponla, como también el cambio total del techo de la Escuela Bernardino Caballero, que está también en el mismo predio, que son instituciones educativas que están en proceso de reconstrucción y en proceso de reparación total, como también la escuela, en este caso el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, ya se terminó el pliego de bases y condiciones para el llamado, el Ministerio ya no ha aprobado, por lo tanto vamos a construir aulas nuevas, sanitarios nuevos, cantinas también y otras obras que han solicitado los directivos de esa institución educativa, como también la escuela que tenemos pendiente de la construcción y el cambio del techo de lo que es la Escuela Sagrado Corazón de Jesús, que también está con inconvenientes de techos, que estamos también en proceso de la dirección de obras para la construcción, como otras instituciones educativas también que están en estos momentos siendo intervenidas por la municipalidad, como también con obras nuevas que vamos a estar construyendo. CC por Antarctica Films Argentina